Pero el victimismo que habéis cogido por bandera, el editorial que tú has hecho este mediodía en Jugones, que yo te veo, ¿eh? ¿No te crees que tú lo haces en Jugones y no te vemos? ¡Hombre! A mí no se me escapa ni una. No, que es una campaña, campaña en contra del Real Madrid. Pedrerol, tú estás allí con tus papeles y tu bolígrafo en la mano, que te estamos escuchando, que te estamos viendo. ¡Hombre! Y tú te quedas tan pancho y después llegas a tu casa y duermes la siesta y todo, después de decir una campaña en contra del Real Madrid y Pedrerol, pues de verdad, es que yo no te lo compro. Victimismo es que no os pega nada, es que no os pega nada. Real Madrid y victimismo no pega. Eso no se lo come uno bajo ningún concepto. Cambia, cambia el paso, cambia el paso. O sea, cuando ganáis, cuando ganáis, perfecto. A mí no me digas ganáis, que yo soy de otro equipo, pero... Sí, sí, sí. Y cuando no ganáis, todo es en contra. No, hay que ver en contra del Madrid, porque el mundo entero está en contra del Madrid. Una campañita, ¿esto qué es? ¿Tú lo has entendido el premio? Igual que no he entendido el premio de Benzema, fíjate. Igual que no lo he entendido. ¿Sabes por qué no lo he entendido? ¿Sabes quién ha sido el jugador más determinante de la temporada pasada? Messi. ¿Sabes quién ha sido? De Bruy. Tibu Courtois. Ha sido, con mucha diferencia, el mejor jugador de la temporada pasada. Tibu Courtois. Mira, aquí por lo menos, Soria. Ha sido el mejor. No me pasa nada por decir que ha sido un madridista como Courtois. Eso lo podemos discutir. Pero, mira.